Música ¿Cómo están? Tengo información muy importante de la internet profunda Acabo de leer hace unos minutos información sobre el jugador Raymond Manco Y bueno, como todos ya saben y como habrán visto me imagino El PSG de Francia fue eliminado Y bueno, justamente por haber sido eliminado Muchos de sus jugadores, de sus estrellas Parece de que ya no van a continuar en el equipo de París Uno de ellos es Neymar Otro jugador que no seguiría sería Mbappé Otro también sería Cavani El portero también Buffon ya no estaría para la próxima temporada Según la información que hemos encontrado Y según también lo que se está hablando en algunos medios deportivos Sobre todo la salida de sus estrellas Ya que muchos de ellos querían ganar la Champions Y se han dado cuenta de que el PSG no es un equipo para ganarla Por más de que tenga el dinero que tenga Y bueno, en la lista de jugadores que posiblemente puedan llegar al PSG En esa lista de nuevas figuras De jugadores que tengan ese toque diferente Pues se encuentra Raymond Manco Esa ha sido la novedad en esta lista Que se ha filtrado en la deep web Donde Raymond Manco estaría en la mira del PSG Y por qué no, según la información La próxima temporada estaría fichando por el PSG Claro que no estaría al lado de Mbappé ni de Neymar Porque estas estrellas saldrían del PSG Pero también la información indica De que Cristiano Ronaldo En el caso de que no campeone con la Juve Pues también estaría siendo contratado Por un salario estratosférico De 50 millones de euros por temporada por el PSG Pero bueno, esta noticia la hemos sacado de la internet profunda Vamos a ver qué pasa en los siguientes meses Espero tus comentarios y opiniones